La casa donde vivió Mozart en Salzburgo ha vuelto a ser sacudida por la música del genial compositor austriaco. Una composición para piano inédita y descubierta recientemente, fue interpretada por primera vez este viernes. Mozart compuso este alegro molto para piano cuando solo tenía 11 años. Fue un ensayo precoz con el que Wolfgang Amadeus Mozart intenta afianzarse en el registro de la sonata. Utiliza figuras y temas, repeticiones, desarrollos, cambios de tono, que eran muy utilizados en la época. La partitura, que fue encontrada dentro de un cuaderno fechado en 1780, muestra ya las cualidades de un genio. No se trata de cualquiera, se aprecian ya pequeños detalles del inmenso compositor en el que se acabará convirtiendo. La obra fue interpretada por el clavicordista Florian Birsak, en el propio piano de Mozart, que se encuentra en el salón de baile de la casa familiar del compositor. En los últimos años se encontraron otras dos composiciones inéditas de Mozart, una en 2006 en los archivos del arzobispado de Salzburg y otra en 2009 en los archivos de la Fundación Mozarteum.